Hola, chavales. Muy buenos días a todo el mundo. ¿Cómo estáis hoy? ¿Estáis un poco bien? ¿Estáis un poco mal? ¿Un poco cansado? ¿Un poco despierto? Yo estoy bien, chaval. Vamos a ver hoy un montón, bueno, un montón, un par de preguntas y respuestas en español. Como Dios manda, let's see some questions and answers in Spanish. ¿Vale, chavales? Venga, vamos. Y la primera pregunta del día es, how much does it cost? The money. How much does it cost? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta esto? How much does this cost? Do not say, do not say, do not say, costa. Costa, that's the coast, like the west side and east side. So, ¿cuánto cuesta? O en plural, ¿cuánto cuestan? Los tomates, que tengo poco dinero, not a lot of money, con estos views estos días. Pero bueno, poco a poco seguiremos adelante. Ay, que me enrollo otra vez. How much does it cost? ¿Cuánto cuesta? Muy bien. La pregunta, la segunda pregunta de hoy es una muy fácil también. Do you understand? Do you understand the words coming out of my mouth? ¿Usted entiende? Estoy viendo el verbo entender, which is stem changing. ¿Usted me entiende? ¿Tú entiendes esto? Claro que lo entiendo, chaval. Yo cada día re Spanish with Pablo, yo me entero y entiendo todo. O sea, do you understand? ¿Entiende? Muy bien. Let's ask someone's name. Otra cosa muy fácil, la verdad. What is your name? ¿Cómo te llamas? Eh, tú. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Pablo. ¿Cómo te llamas tú? Esto es también, obviamente, del verbo reflexivo llamarse. ¿Cómo te llamas? ¿Cuánto cuesta? ¿Entiende? Muy bien. Ah, ahora claro, estamos en la playa, vemos a una chica muy guapa, no sabemos qué decir y empezamos con lo básico. Perdone, señorita. Do you speak English? ¿Hablas inglés? ¿Tú hablas inglés? O en la versión formal, usted, caballero o señorita, ¿usted habla inglés? O claro, también podemos preguntar en España, ¿usted habla español? Do you speak Spanish? ¿O alemán? ¿O francés? ¿O sueco? ¿O americano? O yo qué sé, mexicano, lo que sea. ¿Usted o tú? ¿Usted habla o tú hablas este idioma? Bueno, estamos en el restaurante, hemos bebido un montón, una discoteca y tenemos que hacer un wee-wee, o sea, tenemos que ir al baño. Y una persona que es un poco polite va a preguntar, may I use the bathroom. ¿Puedo usar el baño? ¿Yo puedo usar el baño, por favor? ¿O los aseos? ¿Dónde está el baño? ¿Puedo usar el baño o puedo usar los aseos? Pero en coloquial se dice simplemente, ¿puedo usar el baño, por favor? ¡Ajá! Muy bien, volvemos a la chica de la playa. Le vamos a preguntar, ¿cómo va? Muy bien, chavales, ya sabemos un montón de cosas nuevas, cuánto cuesta, cómo te llamas, me entiendes, hablas inglés, hablas español, puedo usar el baño. ¿Y cómo te va? ¡Ole! Vale, muy bien. La próxima pregunta del día es... ¿Puedes ayudarme? O formal, ¿puede usted ayudarme? Necesito ayuda. Ayudar, to help. La ayuda, the help. Ayudarme, pues esto, ayudarme a mí, puede usted, ayudarme, necesito, ayuda, a. Y digamos que la persona no se entera muy bien de lo que estás diciendo y por eso va a pedirte, ¿eh? ¿Puedes repetirlo? ¿Puedes repetirlo? ¿Puedes repetirlo o puedes tú repetir lo que me acabas de decir? O, el imperativo, repite esto, por favor. Vale, muy bien. ¿Puedes repetirlo? ¿Puedes repetirlo? Venga. Y, por ejemplo, que habla como yo, que soy como un tren a 250 kilómetros por hora, no sé qué, hablan muy rápido. La gente puede pedirte... ¿Puedes, por favor, hablar más lentamente o lentamente? Un poco de calma, chaval. No me entero de lo que estás diciendo. Bueno, ¿puedes hablar más despacio? Slower. Más despacio. A ver, Pablo. ¿Puedes hablar más despacio? Claro que sí, hombre. Claro que sí, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Ah, la próxima cosa es con el reloj. What time is it? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Por favor. O también lo puedes pedir de esta forma. ¿Tienes la hora? Do you have the time to listen to me whine? ¿Tienes la hora o tiene usted la hora? Siempre tenemos lo formal y lo informal. ¿Vale? Muy bien, chavales. O sea, ¿qué hora es? Pues es la hora de aprender un poco de español, hombre. Por supuestísimo. O de la hora de irse a la playa. Mira, quién sabe. Después de... Déjame un like, por favor. Que ayude a mi canal. Y hay un montón de canales y no sé qué pasa con mis view numbers. Venga, por favor, chavales. Déjame un like por aquí. Suscríbete a mi canal si no estás suscrito. Que vienen un montón de cosas. Después de la hora, vamos a ver el tiempo. Que también puede ser algo con la hora, pero ahora es the weather. ¿Eh? ¿Eh? How is the weather? ¿Qué tiempo hace? ¿Eh? ¿Qué tiempo hace? Cuidado alert. Que en inglés decimos... How is the weather? En español, no. En español usamos el verbo hacer. To do. To make. Por ejemplo, hace calor. It is warm. Hace calor. Calor. O, it is cold. Hace frío. Pues con el calor que hace hoy, no sé, porque llevo un jersey, pero creía que lo azul estaba un poco guay para variar. ¡Uh! Calorcete que hace, la verdad. How is the weather like? ¿Qué tiempo hace? Muy bien. Bueno, la próxima pregunta del día es... Ajá. Where are you from? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres tú? ¿De dónde es usted? Pues mira, yo soy de Mallorca. La isla bonita, pregúntaselo a Madonna. ¿De dónde eres tú? ¿De dónde vienes? ¿De dónde eres? ¿Qué haces por aquí, forastero? So, where are you from? ¿De dónde eres? Mira qué fácil. Qué fácil que ese idioma español está... Chupado. Oh, colloquial expression. Very easy in Spanish. When something is very easy, you say, está chupado. It is sucked. Don't ask me why. Ah. Después de preguntar de dónde viene o de dónde es una persona, we can ask, where do you live? If you're in a friend zone, don't start stalking the ladies after five minutes. All right, guys? It's not done. So, where do you live? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives tú? ¿Vives por aquí? ¿Vives por allá? ¿O estás aquí de viaje y vives muy lejos de aquí? O sea, where do you live? ¿Dónde vives? Del verbo vivir. Don't go around saying, ¿dónde habitas? No, 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 no. Usamos el verbo vivir. ¿Dónde vives? ¿De dónde eres? Venga, muy bien. La próxima pregunta... Cuidado que esto puede decir dos cosas o más. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo para suscribirte a mi canal? Ya está bien, palo con los likes y los suscribes. ¿Estás listo? Y ahora mucho cuidado. Cuidado a hablar, pero a major one. Con listo podemos decir, usar dos verbos y el significado cambia por completo. Si usamos el verbo estar, es estar, no. Pues ready. Y si usamos el verbo ser, es smart. ¿Por qué? Porque en teoría, being smart is a permanent characteristic. So you are smart all the time. You were born smart, you keep on being smart. Ser listo. Estar listo is like a temporary characteristic. You're not ready all day, right? O sea, ¿estás listo en estos momentos o eres listo en general? ¿Lo pilláis? Muy bien. So, are you ready at the moment, not continuously? Estás listo. Muy, muy bien. And let's end our conversation with the sweet lady, with the question, what is your phone number? What is your phone number? ¿Cuál es tu número de teléfono? Perdona, señorita. Es que me gustaría llamarla, llamarle en el futuro. Por favor. ¿Cuál es su número de teléfono? ¿Me lo quiere dar? Por favor. Muy bien, chavales. Mira qué fácil. Bueno, chavales. Muchas gracias por ver mi vídeo. Lo aprecio mucho. Aquí hay otro. Muchas gracias, chavales. Aquí está el Patreon. Si os queréis bajar mis vídeos y tenerlos en casa siempre disponibles. Déjame un like, por favor. Suscríbete a mi canal si no estás suscrito. Y nos vemos muy pronto. Hasta luego, chavales.